Ya, no estoy dropeando un río al menos ¿Cómo anda? Río de ya, negro ¿De ya negro? ¡No! ¡Maldito Amazon! Hoy si tiene Amazon Prime se... Me salió el... No nos putea el sponsor ¿Qué cosa te salió? Me está puteando el sponsor Seba dile algo ¡No! Vaya Pasé a apretar el botón ¿Se supone que los bosses acá dan plata igual, ¿sorten? Sí, dan menos plata cuando apretar los botones Oh, me la recomí Si no, te tengo una... Una iniciativa Ni siquiera los alcanzo a bajar esos bichos ¿Iniciativa Avengers? Sí, una iniciativa Jugamos una partida normal Ya terminamos esta... ¿Por qué reviví? Porque apretaste el agua antes de que aparezca el jefe El último Ah, pero esto es facilito ¿Qué? ¿Iniciativa Avengers? Ya parece que ahora si va bien el stream, eh? Sí, pero yo no hay gente ya... No lo sé ¿Ulbaco se fue? Yo creía, sí Un reformer mejor Se tiró para abajo el stream Pero es que es verdad Máxima, yo caché que nadie... Ah bueno, el Chapeán juega a Isaac creo O era el glitch, creo que era el glitch Esa Isaac Newton Me anduve arrastrando en el piso ahí Isaac Newton Cómete la vida nomás, Seba Te cuida igual Oye, ¿no había algo en la habitación o no? No te sale más a cuenta de comprarte la vida, Gwen Pero Seba Me compro todo ¿Qué pasa? ¿Gastaste 3 de oro en algo que no te servía tanto, man? Va, no había nada acá Mix... Ah, que bajo puede haber No Son 2 Steve... Uhhh Steve Huga, ¿no? La verdad que dispara el bebé Puta, la wea me las comí todo Estos son los conjain, ¿no? Sí Tengo el Tekken Tengo el Tekken Uhhh Conjain tiene una transformación Ah, me queda enganchado en la cosa Tengo el Tekken ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¿Te lo compraste para PC, eh? Sí, para PC Para Steam Pero... Y lo malo igual que tiene el Tekken es que todos los personajes están en DLC, ¿no? No Tienes que compr... Bueno Tienes que comprarte DLC ¿Es para tener personajes para eso? ¿En serio? Sí, pues, revisa los DLC O sea, que acabo de hacer la peor compra de la vida O sea, igual trae, pero... Si querís tenerlos todos, tenís que... No, pero... No, pero... Tú me has encerrado que la concha, tu madre Y el Little Nightmare, también Qué horrible, güey Empezar así Chino, te metís que cara, eh Tenís 20-20 con tu objeto ¿Machana? Mañana me dedica la tela así que la voy a probar mañana Jajaja Jajaja ¡Jugar de Writtencati! Me apure, güey Hermano, elegís un campeón que te guste, güey Tiene muy poca vida esa, güey Pero si Apolion me gusta, güey ¿Si te gusta? Ah, pensé que no te gustaba Pero si subí, de M3, te vay Me parece correcto ¡AHHHH! Sí, mis favoritos son... yo creo que Cain, Apolion, eeeh... Bueno, y Dent siempre es jajas. Oye, podríamos ir doble Dent, güey. No, pues no puedo elegir el que tú ya elegiste. ¿Seguro? No. En volar sí se puede, güey. Si perdemos cuando... bueno, si ganamos o perdemos esta, nos cambiamos a doble Dent. Pero ahí estábamos usando dos tickets, ¿o no? Sí, pero no importa, tengo harto. ¿Qué importa? Es complicado jugar con Lily tú, güey. Sí. Puedo confirmar esas afirmaciones. Es como que tus lágrimas... es como jugar con lag, güey. Tus lágrimas van detrás tú, güey. De hecho, jugar con lag... Joder, no te caralio. Ya, yo voy a jugar Valorant. Ay, no, adiós. No veo si el Darko se mutea. Creo. Sí, estoy muteo. Voy a muteírmelo. ¿Viste? Y voy a ver quién me echa el juego. ¡Adiós! ¡Qué lindo! ¡Ah! Me sacrifique por el equipo, güey. No hay marcas acá, hay hartas piedras, güey. No lo sé. Bueno, acá creo que no. Uy. Che tu madre. Oye, que habían salido bombas, güey. Uy. De momento no hay marcas. ¿Qué pasó? Que no nos apareció la del tesoro, todavía estaba a la derecha. Cuidado con el... ¡Ugh! Oh, están siguiéndote. Cuidado con el Creep. Trata de arreglar el... Voy a respirar el micrófono. El chino que... ¿Todavía? El chino se escucha más fuerte que tú. ¿Todavía? ¿Aún? Sí. ¿Nani? Yo sé que te bajé, chino. De hecho, yo también me escucho más fuerte que tú. Es que largo el piso, güey. Ahhhhh. Ahhhhh. Creo que no hay marcado, no. Te espero. Sí. Oye, claro. Yo me escucho súper bajito, güey. Yo soy el problema, güey. A ver. Yo no sé que escuché. Yo soy el problema, güey. Oye, este juego se escucha más fuerte que tú, güey. Sí. Claro, yo me escucho súper bajo, güey. A ver. ¿Cómo se escucha más fuerte que tú? En filtros... ¿Cómo era esta cosa? Eh, compresor. Pum. Como este. Ah, es que este es el primero del mes, Pusevita. Ahora entendí. Pum. Aló. A ver. Papapuy. 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 Creo que sí, medio bajito, ¿no? A ver. Habla. Creo que sí. Ah, 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 ah. No, se escucha bien. Que vale, ahora estoy hablando más fuerte y encima del micrófono. No, 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 no. No, 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 no. Es Es heavy, go, go. Ahora... Ahora se escucha los dos como iguales. Ya, Es heavy, go, go. ¿estai? no me avisas eh que pasa si pregunto esto aaaaaa entrega toda la plata cocino un culiao entrega toda la plata ya creo que ese el mister glitch buena justo estaba tomándose oye al pedrito le tenia que avisar verdad calmado que tengo que decirle al pedrito que estoy en stream le prometi que le voy a avisar cuando hice en stream no puede ser pedrito angel pedrito el granger hola uy el granjero si espectroshaco no 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 porque estoy solito no hay nadie aquí a mi lado estamos jugando desde steam no 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 investiga un poco y queda como uuuh vaya uuuh nuevo pasa chino uuuh chino vamos a morir yo te voy a carrer yo te voy a carrer chino bueno sal de acá vamos chino piscis o no? geminis o no? no se buena pedrito era piscis viste? uuuh cuidado eh voy a la silla chino uuuh jajajajajajaj han pasado 84 años si al fin tengo internet jajajajajaj me refiere a ser jugar weu la pucamare la pucamare, boludos huishajajaja y a chino tu irá el el duene del stream hiuh joihajaja que desegas eso? Aso no le pegues no? no nah si para que lo contose hay who saying chopped por la concha de tu madre ahora le pegué yo voy a intentar es que no le sigas pegando si todavía se puede si tiene que tener como un 70% vida se puede lo bueno es que tu ni pegai así que si me va a corte, ¿te va cortado en serio? yo lo veo bien será un tema internet cierto que sabías cantar jajaja yo viví en el stream ah al fin tengo internet para ¿cuantos radios hay que esperar chino? es poquito para hacer de nuevo reabsorbelo, cómetelo ¿que vas a hacer? invoca ahí la mosquita jajaja que lo caiga en otro del suelo escucha no se que puede ser es que no viene el stream los chiquillos no puede ser no puede ser no mira un arcade un arcade ojo ¿me meto? no no me duviste pero el filo ¿eh? van que vio porque no sabe complacer ahora no, no, no creo que más todavía, ahora si dale pasa no, no alcanza a agarrarlos todos we espérate, 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 que tengo jajaja jajaja y siiii tonamos ¿no? no, tenis medio, osea un corazón y medio yo tengo uno we no puedo morir no puede ser yo en todo este tiempo yo en todo este tiempo me pase el Dark Souls sin morir y en nivel 1 entero y en nivel 1 entero, LOL oh oh y hago chino ¿eh? es tu hora de descargar Sebastián yo lo hago me comprometo con Chile y toda su gente ooooh a ver el esquí ahí cacha mira, no me hacen nada oh oh que buena, es buenisima nos da llave cuando recogen eh, curate pero tu po ¿no? tu estas ahí no, si yo tengo medio corazón voy a perder medio agarro ¿no? ¿cómo era? Mickey Mouse me pica la vi chino, chino me pica la vi ahi ahi si para ir a la secreta ¿no? ahi tu graipo ¿no? si pero es que para medio me acuerdo que aquí tenemos para donar podríamos ir a donar verdad podríamos ir a Donald Trumps me ajuste los fracets hoy y no puede comer milanes ooooh van a saber los frenillas bueno los brackets es horrible ¿no? yo me voy a provocar se me va a sufrir hasta medio hasta medio tu tenis la laja tu tenis la laja el trinquet nos dio pocas moneditas doy pena como persona era admirable ah una bomba ahí en el medio exacto Isaac yo agarro la moneda buena estaba dando fruta ¿eh? y eso que era? de terpil de terpil dispara, dispara loco dispara, dispara dispara una bomba por una bomba cuidado ¿eh? eso puede ser un intercambio equivalente a mi me gusta hacer esa clase de cosas uuuh si no, yo tenia que cargar ¿cierto? si oye una marcada marcada está tu vida en un corazón ¿eh? parece ¿eh? desde el teléfono me va bien así que voy a escribir por acá miro por celo mira este objeto bueno ¿más opciones? si more opciones ¿eso de que eh? ¿la recompensa? agarro la llave la llave y la monedita guapo si la recompensa da doble o sea, no da doble te deja elegir a los muchachos a nadie le va bien el stream por ese no puede ser ¿quería ese, ween? vale que ya lo como, ¿no? ah, consúmetelo, si ¿no hay bombita para marcar? después hay un corazón azul ah, no, no hay bomba ¿y en la tienda tampoco? no, no había por eso compré la bolsa por si saliera la bolsa de... mani exacto mani shock ah, te iba a decir ahí a la derecha hay una bomba pero es la... la que está encerrada ¿que hace el rojo? eso aaaah nero? buena podrías ir a donar medio corazón y después curarte guacho si pues me quedo con medio no consume no ah, verdad estoy cargando o sea, gastando carga, ¿no? mira mira algo bueno al menos bomba esto es una bomba ya ponla en la marca y vamos a donar no 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 este igual es buena idea por si sale un pasadizo si de aquí exacto consume, guapo que grito? es un sonido, ¿no? ah, la flauta la flauta si, si, si dale, dale ¿la haríamos seguro? bueno bueno, más donaciones yo puedo donar medio ya tú donais medio y yo... uno y medio ¡hah! ¡hah! vamos el mini grito tú tenis que agarrar la moneda si, si, si oh worth it pero era para ti, po para que, man ¿Para que te aumentara la vida? Media wea Ahora vos podes llegar y carregarme ¿No hay una sala del sacrificio? ¿Vamos? ¿La que tiene pinches? Sí, esta es la sala maldita Curset Curset room Curset room Ese te da bombas, ¿no? Un vaso nomás, pero lo estoy ocupando Si ese da bombas ¿Tu pensás que esta re endemoniado? Si Esto es por la bolsa de sangre, ¿no? Si, por la bolsa de sangre Levanta la estética del Isaac ¿Sabes que es un dospo, no? Es que uno no es ninguno Dijo sea O tengo ninguna, como dijo Luismi Ehhh Ufff Ahora no es tu ladrima Pensé que me había tirado una ladrima ¡Cuidado! No puede ser, si no me tiraste encima Se va a quedar ahí el we Muévete 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 Las strats Mira un corazón Yo me llevo este Oh, la verdad que se elige Ah, pero eso es bueno, llévatelo Te da corazones, mira Las lágrimas son más grandes Ehhh, ¿agarramos el corazón? Si po Pa'que vamos a perder medio ¿Cómo lo carload, ah? Puta, juega, muévete de la puerta No te puedo mover No, me lo va a dar ¿Ya te ocurrió eso? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Empujaste el corazón? Por eso dije, como lo que hacía Si se matan al peto y no al otro, se muere por completo ¿En serio? Al que está enganchado, ¿no? No, eso es mentira ¿En serio? Sí, no sé, yo ya lo he matado Ya, estoy listo para el palo No funcionó Le pegamos mucho a la bomba ¿Ahí lo está disparando? A lo ser que lo hayan cambiado en Repentance No sé si lo cambiaron en Repentance Yo aquí diciendo que es mentirosa No, perdón, güey ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Eso modifica la... Pero es que la... Trinket Los trinkets que tenemos Son mejores Cuáres de encuentro, ¿no? Sí, son buenísimos De hecho... ¿Yera? Ah... ¿Eval? ¿Podemos buscar una habitación gigante? Medio y medio Oye, ¿por qué no se te ve el mapa, güey? Aguas Aguas Porque hay que apretar TAP para que aparezca No, güey ¿Viste? Por eso hay que apretar TAP Yo lo borro ¿Qué? Nah, pero tienes que dejarlo por esto, güey Es que me incomoda Estoy acostumbrado a jugarse en el mapa ¿Pero cómo te incomodar si vas en una esquinita? No hay nada en esa esquinita, güey Puta la güeya Oye, abrimos el cofrecito Vale, a ver ¿Este? Este Es verdad A menos que lo cambiaran en Repentance Al menos en Plus Funciona así Ah... Están peleando ahí Sí, mira Está... Hay spam ahí en el... Está quedando la zorra, güey Oh Pero ¿Qué pasa? ¿Cómo le pegáis a ellos? Ah... ¿Cómo le pegáis? Con este güey sí que... Ah... Con este güey sí que es difícil pegarle Porque tenéis que mover el... Ah, ahí está Eso Oye, ¿está súper difícil? ¿Cómo le...? Que... Con el... Con Lilith es súper... ¡Aaah! Vamos a morir, chino Con Lilith es muy... Ah, pero si yo igual... ¡No, oye, no pego! ¡Oh! ¡No pego! Lul Vamos... ¡Uy! Eso es cuando lleváis mucho tiempo sin... Peleando ¿En serio? Sí Acuérdate de ese güey No sabía qué pasa de eso ¿Vos sos un newbie de la Isaquia? ¡Ya te... ¡Aaah! ¿Tenemos la cosa de la ñe? No hago daño ni por contacto, güey ¡Qué penca! Mmm... Mmm... ¡Qué penca! Estaba cagar poniendo una bomba ¡Tampoco puedo! ¡Uy! ¡No puedo hacer nada! Ya sé, va, te miro Oye, esto explota o no Cuando muere Sí No, esto de explotan cuando estáis cerca Y los asustáis Ya Ahí explotan Que lo puede haber llevado para... Para arriba Sí, pero es que es random cuando explotan, güey A ver Eh... Tesoro, ¿no? Carréame nomás No, dale Estiráis a... Estiráis al baby... ¿Cómo se llama baby? ¿Plum? ¡Oh! Cuidado, ¿eh? Main... Main Isaac ¿Todo me empujo de acá? ¿Y eso hago? ¿Puedo empujarme? No Ah, pero erís como el... Ni siquiera puedo volar Carréame con el jefe Ah, ¿te decís que le doy mal jefe o no? Sí, pues le tiré el baby Y después guardé las cargas ¿Cómo que activé la cosa, es esto? Sí, pues Sí tenía el... Activable La cosa, el sonido de la flauta Es como el... Cuando estés resfriado El... Tu-tu-tu-tu-tu-tu ¡Ah! ¿Caché? La canción de Harry Potter, pero mal Tu-tu-tu-tu-tu Mega Fatty está gordísimo Exacto Yo soy Mega Fatty Ah ¿Te deja el grip cuando cae? ¡Cuidado! Cuidado, eh Hay veces que salta lento y hay veces que salta rápido se va, por si caso Estas diciendo como jugar a mi, yo soy un profesional del Isaac, eh Así que tienes que moverte todo el rato Qué fácil este videojuego, eh ¿El de la derecha? Sí, sí, eso da azules Uy, está igual Dale Agárralo, eh Agárrala, pégale a sótala, sácale lato Pero si tenés dos, ¿no? Agárrala, no va Agárrala, pégale a sótala Vamos Me siento carreado, eh ¿Habrá muy aquí? Puede ser No Y aquí está la otra Eh, probemos Tampoco ya vamos Esto es chino Aquí también hay posibilidades de... Agárrala, es muy difícil Creo que si jugáis más de 1000 horas no es muy difícil hacerse un nojito, ¿no? Bueno, es que igual hay muchas cosas que te pueden... Oye, hay uno de la suerte, ¿no? ¿Lo agarro tú o tú? La suerte... tú Porque no suelte más llaves O preferís bombas Me voy a comer esas dos No se me soltó ni una bomba Ni una llave Ni una llave ni una bomba aquí, güey No puede ser Oye, esta tiene... Esta tiene pinta de tener... Es que este juego es súper rejugable Iba al... Pedrilo Entonces 1000 horas en el Isaac no creo que sean muchas 1000 horas ni una vez Sí Es como muy muy rejugable este juego Yo estoy recién empezándolo y... Ya llevo como 100 No puede ser... ¡Chiro! No sabía que disparaba Brinson, man Uy, que horrible, man Esos vida máxima ¿Quién tiene más velocidad ya? Sí Para no andar tan lento Después no podemos escapar del enemigo A estos escupen, eh Yo voy al escudo pero para otra cos cos Ah Vos tragaos escupís Un muerde padre, eh ¿De negro? Exacto ¿Una bombita? La moneda de madera, man Vengase con papito Woodenpenny? Mmm, que hacemos? No se Hoy se me ven los ojos reales O no? Como quedas pestañeando Estas pestañeando, si Concha tu madre Agarrala Pégale a sotala Sácale la concha Voy moneda Está roto no? Jajaja ¿Por qué me pegan a mi? Aaaa? Oló... matamos a todos eh? Somos buenísimos eh? Si no funao Jajajaja Confirmo eh Desobjeto acuano, consúbelo Esto te hace volar no? No? jajaja que da ruido este sonido wey oye una marcada una marcada no? si pero no salimos wey tu saliste eh dale dale yo tengo hartos con tener si no ya te esta ganando la fundación en tu primer stream que se siente? que por fin oye pudimos haber usado destrucción dentro de esa sala o en todo caso para afuera chino troll pero no tenia el mapa wey si tu tambien puedes poner y sacar el mapa wey no puedo a ver viste? se me abre la cosa de steamsi wey no puedo intentamos de nuevo que cosa? jajaja 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 igual lo estamos haciendo porque tenemos moneda quemado wey quemado ojalá salga salgan los corazones bueno tengo mucha vida pero nada de nada de ñe ojalá ojalá orale oh amor de padres humor de padres es un amor Oh, por dios Es que hace una parábola cuando dispara No es una línea recta Emperador Vamos recta al jefe No tengo vida Cuando tenga tres corazones le da y si creo Pero por qué entramos ahora así Mirá, de maldad oso te pasó Me lo estáis tirando encima Jaja, estás acostumbrado ya que yo Chino funado, segunda vez en el primer stream Si se ve para el pitroneo de Isaac Yo creo que no Yo creo que es muy difícil Me está muy difícil Es imposible Oye, por qué se... ¿Por qué se congelan de repente? ¿Qué está pasando? ¿Tenemos el broken yeh? No Chino, estamos gastando bombas en romper las huellas Ya tengo la cosa del Jard ¿Cuál del Jard? La que rompe las piedras al contacto Jajaja jajaja eehh me la revivo hoy el jefe, para que revivai? mmmmm... como que eres? si yo tengo oooh, me va lentisimo el juego 0.5 hago, eh lo ves como las minas van? ¿Mina 05, 07? Dame un segundo ¿Cómo se denuncia en Twitch? Que tu madre chino, wean Cada vez que hace eso, wean Me deja sordo, wean ¿Con su Frazada? ¿Le compraron Frazada a mi gata? ¿No tenés idea? Oh, ¿Cómo? Lo llamo la PDI Va a ser funada de loco Mira, no sé cómo pasar la imagen Es que me la mandaron en WhatsApp ¿Cómo lo hago? Ah, la puedo guardar en Google Drive o no Y descargarla de ahí Y ponerla en stream Save to Drive Perdóname Don Periñón Perdóname Don Periñón Que estaba Espera chino Tengo que mostrar a los muchachos Mi gatita Tengo que mostrarles mi pussy Me liré el pussy Eh, a ver Chino funado, no Chino está re funado, eh Drive Do you like my drive? No se ve esto, cierto Ah, no se ve el juego Igual no hay nada muy horrible que ver Pero Eh, ya Descargar Escritorio Escritorio Se me pegó el stream ¿En serio? Eres tú Ahí volvió Sí No, no, sí Tuve que salir y entrar Eh, añadir Imagen Escritorio El escritorio Oye, el Pedrito ¿Cuándo me va a farmear? Menor de da, amigo Deténgase Stop Writer Ahí está mi gatita Bueno, pero la granja Hay que dejarla crecer Más funado Ahí está mi gatita Durmiendo con su frazadita Ella es nueva? Es chiquita Es chiquita Tiene como ¿Cuánto tendrá? ¿Unos seis meses yo creo? Soy un lolicón Dice No, tiene Sí, tiene que tener Como siete meses Soy un loli Lo voy a denunciar Pedrito Si pesa más que un pollo Ahí está mi gatita Cabrón ¿Qué les parece? Chino, tercera funa Chino, te está ahí Pidiendo la funa de grito, eh Me estoy extralimitando Sebastián ¡Mi gatita! Así me voy a despedir Del stream Como una leyenda Sí Hoy volvió el chat, eh Tenemos chat de nuevo Se me ha olvidado ¿Qué le pusiste a tu A tu micrófono, o sea? Una esponjita Para evitar los Pa, 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 pa Ah, los popping Sí Ando de borrachera Eh, ¿qué tenemos que hacer? ¡Eh! No, seguidor Gus Gus Uh Gooseweed? Bienvenido al canal! Vamos a tratar de empezar a hacer stream más seguido Para después abandonarlo por dos meses Por un año entero Te parece un poquito amiguiti ¿En serio? La leyenda del chino hizo un hundido al stream y a los 20 minutos fue funado Y lo peor es que le van a pitear el canal Al Sgvi Si ¿Por qué estoy hablando en tercera persona? Buena pregunta ¿Ya estoy listo chino? Un directo cada 5 meses Parece meme Pero es la realidad ¿O ya te fuiste a fumar? No 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 estoy mirando algo Que la jefa me pagó pero es que no puedo ver cuánto me pagó ¡Ojito! Hablando de pagos Pueden suscribirse a Trabajé 3 días en Montblanc 60 lucitas y me pagó 20 líquidos por día ¡Qué rico! Chino, 2500 pesos una suscripción en Twitch Puedes disfrutar de mis emotes que tengo ¡Ah! ¡Ojo! Me sale 5,500 pero voy ¿En serio? ¿5,000 la suscripción? Sí No era 2,000 wean ¿Lo subieron? ¿Cómo te regalas? Un sub 5,500 Un sub 5,000 Wean Super caro wean ¿Qué onda? No era una suscripción como a 2,000 wean ¿Estás seguro chino? ¿Lo estás viendo el celu? Parece que el celu es más caro wean ¿Sí? Sí, porque tenéis que darle plata Sí Es porque le tenéis que dar plata a Google Si lo haces del PC Es más barato Regala una sub ¿Estás entiendo? Siguiente stream te regala una sub entonces ¡Ojito! Es que tengo que meterle plata a una tarjeta Si no que wean, no wean No es necesario Pero yo quiero hacerlo, Sebastián Para que te motive Nadie tiene plata que Todos somos Yo trabajo de repente Así que sí tengo platita Para mi cigarro Regala una sub Están pidiendo Si regala una sub ¿Pero vaya a regalar o vaya a comprar? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la diferencia? Regalar es a cualquier persona Del chat O a una que tú especifiques Si compráis es para ti No, la compro Se fueron ahí En 5 meses me llega la sub Si regalas una sub Si regalas una sub No te funamos Igual está sonando La hizo Como que me está gustando Si Pedrito ¿Con match no se puede? Con match sí Tienes que ponerlo como visa Déjame transferirlo a mi match Ah No, pero el chino no Basta ¡Ya basta Freezer! Espérate Mira, voy a poner algo La típica Regalo un sub A los 20 espectadores Lo pongo en la pantalla Lo escribo Se regala sub A los 20 viewers Den follow Ah Mientras le voy a depositar A mi A mi match Oye Chicos, aprovechando Que hay pausa Si vienen Streams Porque tengo internet Bueno De nuevo Y Porque supone que el chino Eh Se está armando Su computadorcito Bonito Si Ojalá me llegue la placa Lleva como dos meses en aduana Si Le retuvieron la placa madre En ¿Cómo se llama? En aduana Así que Estamos esperando eso Y una vez que tenga ahí eso Eh Se vienen streams ¿De qué era? De Apex, ¿no? Apex Legends Apex De Xenoverse Y de Naruto Si querés Y Warzone, ¿no? Hoy yo tengo Un roguelite que podemos jugar Entre los dos chino y Val A través de Remote Play El Wizard Legend Uy, ¿verdad? Eso todavía lo tengo instalado Wizard Legend Es buenísimo Mira, te digo Cómo se llama el juego Eh Se llamaba Algo ¿Cómo era? Librería Librería Te salen los juegos Por... No puedo ver los juegos Que tengo instalados El truco delante El truco ¿Qué dijo el Mr. LMAO? ¿Se completo? ¿Se completo? ¿Se refiere a nosotros? O a él? No entendí Si completo Un piso Son morir Un regalo, Sub Son Gohan Dejémoslo como que él Lo está diciendo Children of Morta, chino Se llama Children of Morta Es un... Es un roguelite muy bueno Evaluant Si, lo conozco Lo conozco Lo jugaba maldito Si, es muy muy bueno Si querés después Igual lo podemos jugar A través de Remote Play De... Remote Ya sigamos Vamos Debole nomás Washu ¿Qué daño o no? Es verdad que estoy en busca Ah no, termino Termino el piso Oye, que pasa si todo Ahí estaba de fuego Así Nada Buen experimento Pero no pasó nada Es que cuando apretas el botón Como suena que se hace daño Oye, el servidor de Riojaneiro va Pero como... Un tanque weón No tenés ni una perdida de frames En todo este rato Es que está... Está jalado No sé ah ¿Qué es eso? Oh! Pa dentro Ojo! Ojo! ¿Qué por? La cago ¿Cuántos años tenía ahora? 6 Bueno, a ver Tengo doble spider mod ¿Y eso qué hace además de mostrar la vida de los enemigos? Cuando los toca le pone efectos alterados Fuego, miedo, paraliza Ah, por eso se quedan quietos Yo pensé que tenía... El bloque ñe Me llevo las moneditas ¿Y esto qué hace? Oye, miren el corazón azule Tapado en bomba Tómalo cebitas, yo estoy furguido Oye, vamos al pacto Yo puedo dar ¿Querís consumir el libro? ¿Se puede? Si po ¿Lo doy yo? No me vayas a robar el item ¿Por qué? Eso mismo tío Casi... Estuve a punto de apretar el botón Oye, ¿y perdí la cabeza igual? ¿Verdad que puedo volar? Si Si no, voy a morir Tenía un corazón cebitas Todavía podemos... Ah, ¿verdad? Lovers ¿Cómo se usan estos? R1 Buena R1 ¿No eran las bombas? No, no, no Eso era L1 Oh! No vi cuál era yo Pensé que era el blanquito Me fui... Para adelante Si ¡Chelo! Oye, no había... Por algún lugar... ¿Cómo se llama? ¿Vida? No, no, piedras o algo Roca marcada No me fijé No me fijé Porque me... ¿No supone que puedo romperla con el Yarn? No, ese... Ese es el amarillo Ah... Yo pensé que era ese ¿Me la revivo? ¿Y después consumir los dos? ¿Me la revivo y después consumir los dos? ¿Me la revivo y después consumir los dos? Me parece una guanita Mr. Mizzix Look at me Déjame piola, loco, no quiero No, hermanito Ahí te lo lleva a ti, ¿no? Sí Ah, pero lo deja ahí ¿Y tú decís que consumir los dos? Ya Sí, la revivimos ¿Y qué hace esa... Batería? Eh... Cuando pegas, vas recargando tu activable Mira, eso ahí te ocurre así Oye, pero eso no es malo, pues Eh... Con Soy Milk sirve Es que tienes que ser por cada básico Entonces... Al principio no es tan útil Eh... no te ocurre, está mal Pero eso suena como bien pativo, ¿no? Sí... Sí, en todo caso, ¿ah? Si tú disparas caleta cuando vayas copiando... Y puedo cargarlo contra un jefe, sí, bueno Tienes razón Por eso... ¡Woooh! ¡Woooh! Hola Mira Asusté, gente Me la revivo Deja, deja, llevo el Ya, curateo, eh Que estén... Gol Dale, tú tenis menos ítem Yo estoy limpio, ¿no? Uh-huh Si querido, le dan ahí unos casos Y de nuevo en la... Medio y medio, ¿no? Buena ¡Oh! ¿Ojito? ¿Portable? No, eh... Úsala Tú tenís el... Ah, no, pero no tenís vida ¿La consumo? Ah... ¿Dice que la consuma? Uy, te salió el... Sí, con el ítem rojo El Riston, bueno Voy a ir a agarrar eso que me decías tú Sí, dale, dale Y me... Me como al... Mr. Me, ¿o no? Al Mr. Me6 Sí, podría ser, ¿no? Vaya Puede estar llegando y él se va, ¡Pah! Se lo come Y ahora vuelo, mire No me va... No me corre la bomba, ¿cierto? ¿Se va? ¡Y su objeto! ¡Y se fue! Acaba ahí No... No... ¡Ah! Chino, hay muchas cosas en la pantalla ¡No! 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 ¡Pero Chino! ¿Voy a tener que hacer todo el otro piso... ...solo? ¿Dónde está el Minipin? ¡Me lo reviví! ¡Fue a lo revivir, Scooby! Dijo adiós, me fui, no me importe Buena Pedrito Ha vuelto el Pedrito El Main Farm ¡Oh, ya nos queda una solar si no muero! ¡Chino! Eh... ¿Cuántos viewers son, 11 ahorita? No sé ¿Se queda pegada esta cosa, güey? ¡Vamos, Chino! ¡Eh! Me salió un uncio, pero si yo no me tengo que mover... ¡Ah! Para las puertas Si yo no puedo ni disparar ¡Ojo! ¡Cuidado! ¿El Main? Pensé que el negro iba a explotar, güey ¡Qué fácil este juego, güey! ¡Claro! Era medio moreno, tenía barbita al tiro Si muero... O sea, si me ponen, no me voy solo, o sea... ¡Qué fácil, güey! ¡Sencillo! Veamos qué habitaciones pueden tener... ...la monja aquí, a la izquierda Sí, eso O sea, la secreta Esta sí puede Ponle la bombita ahí Un poquito más arriba ¿Ahí? Un poquito más arriba Un poquito más arriba Ahí más o menos Un poquito más abajo, ahí ¡Qué grande el chino, güey! ¡Oh! ¡Viva máxima! ¡Se va! ¿Qué pasa? ¡Aquí! ¿Pongo bomba, no? Sí Ah, no son las llaves, no me van a cagar ¿Por qué no funcionaba? ¿Por qué no funcionaba? ¡Oh! ¡Estoy full! ¡Ojo! ¿Ojito? ¿Y el cofre igual, por si acaso? Por si la pongo, dice el chino ¡Oh! ¡Sukoi! Lo hiciste tú, ¿no? Sí parece Estás mamadísimo ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Qué cosa? ¿La sala esta? Sí, po ¡Ah! ¿Tú crees que pueda, don? ¿Qué es eso? ¡Viva máxima! ¡Dale! ¡Ah! ¿La podrías consumir? ¿No nos quedan? No, no nos quedan. ¡Mira cómo le disparo, güey! ¡Mansa al aire más que tiro, hermano! ¡Uy! ¿Dónde sale este? ¿Spaunea, bicho? ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! Yo soy de decir que... Bueno... Yo soy muy conocido por pararla de pecho Por ser colorado ¡Claro! ¡Claro! Ya, a mí me puede pegar el boss, ¿no? Se va esquivar hacia los lados Se esquiva ahí el líder ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tengo miedo! Igual tenís como ocho mil de vida, no creo que te muevas ¿Dónde está el bicho, güey? ¡Aaah! En el real ¡Ahí va el bicho! ¡Sii! ¡Oh! ¡Gimpy, güey! Bueno, mal tenés Gimpy, güey Soy malísimo Gracias, Gimpy Con las orejas cerradas te los pasa ¡Aaah! ¡Aaah! Oye, después viene otro jefe, ¿no? Sí No puedo poner una bomba y salir de acá ¡Eh, Gimpy! Lo que paga Gimpy, ¿eh? ¡Gimpy de carry, loco! Cáchame Ahí está Está más difícil, ¿cierto, Chile? Sí, en hard Oye, pero apareció el frente mío, ¿eh? Desbloqueamos el muy difícil ya... O sea, desbloqueé O sea, desbloqueé ¿En serio? Ya te estoy metiendo en todo Sí, ya lo desbloqueé, sí me pitía Mega Satan Igual el muy difícil Está hard, y después de pasar cierta cantidad de desbloqueos Sacas el muy difícil Que se usa en el hard también, pero empiezan a aparecer más cosas ¡Mira, te salió Horn! Esto no es difícil, ¿cierto? ¿o sí? ¿What? No, Horn es facilito No sé cómo te pegó No te hizo daño a ti ¿A mí? Sí A ver ¡No, no, no! ¡Uf! Casi me agarra A ver ¡No, a mí no me hace daño, o sea! Es que no sé, parece que te tiro una bomba o no ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! Puta, me lo he empujado Bueno, estoy arriba de él Y aquí hay una bomba Tíramela ¿Viste? Oh Yo no estoy viendo nada Porque tengo a Lilith y Lilith es ciega Entonces cuando está en modo fantasma no pega ¿Cómo esquiva, Sebastián? Estas son dos semanas hablando como fuiste ¡Ah! Lo bueno es que aquí puedo mirar los comentarios cuando estoy... ¡Ah! ¡Ah! O sea, Sebastián tiene hambre, ¿ah? Se las come todas No está ya, a ver ¿Qué pasa si me caigo en un hoyo? Me hago daño, ¿no? ¿Aparezco en el techo? ¿Algo así era? Aparezco en el techo Buen Buen ¡Qué intenso! No tengo nada de daño ¿Qué onda, buen? Tengo seis Ah, pero la verdad es que tienen más vidas por ser difícil y jugar en cooperativo, ¿no? No sé si en cooperativo tienen esas reglas, Juan ¡Re cajetilla, chabón! ¡D.J. Sebas! ¡Sebas! ¡Hoy sonaste! No, claro, esto ya no como, por eso tengo hambre De hecho, de once tomé un... O sea, me comí unos pancitos con... Con atún, güey Atún con mayo ¿No hay marcada acá? No Pareciera que no Y revivió cuando vencemos a un jefe O sea, que ahora tiene que ser hasta el piso siguiente y... Vencer al jefe Y revivirla La Mui podría estar aquí No, mentira, la Mui tiene que estar por aquí Espera, te pasa el siguiente porque igual podría ser No, ya vuelve aquí, la Mui tiene que estar aquí ¡Ojito! ¿Lo hacemos? ¿Tenéis Kimpy, Juan? Sweet suffering Suffering Suffering, ¿cuál? Sweet suffering Sweet surfing Oye, ¿hola? ¿Me paga Kimpy o la máquina? Si no me están cagando Ya ahí no vas a... Lo está... Lo está... Riendo Ojo ¿Y este lado? Dale monedita ese Sí, pues si te da vida Vais con puros corazones rojos, güey Bueno... Negro en este momento porque... Oh... No, no puedo robármelo No tenéis nada donde consumir Oh, no tenéis para sacar más carga ¿En la tienda no había pila? Te está sacando mucha sangre... Testosterona, bro De hecho, esa máscara que tiene es la máscara esa domazoquista, por eso... Oye, esto que hace es una activa, ¿no? Sí, una activa Te... Me molaba más, sí Puede ser la buena, a ver Estoy sacando mucho sangre ¿Qué? ¿Qué cosa? Apretala porque puede ser la buena la que tira... Eso, y te pite ahí la máquina de paso Eh... L2, ¿no? Ah, no es la mala Ah, pero para... ¿Qué cosa? Pero para... ¿Ve, Tani? ¿Le pongo una bomba o sigo? ¿Le doy o no? Eh... Vamos a la tienda a ver si tenéis algo para curarte Tengo miedo, eh Aquí Compré las dos cosas, ¿no? Ah, verdad que no hay restock ¿La chuntó o no? No sé, eh ¿Te dono? No Estaba revisando si podía donar muerto Pero no, no puedo Eh... Donale, ¿tenéis dos corazones más? Me las juegas hasta que explote o no Ya ¡Chino! Hasta que explote el cuchillo, ¿cierto? ¡Pedrito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suguay! ¡Oh! ¡Me la jugué, güey! Nice, güey Me la jugué y gané ¡P***! ¡P***! ¡Los dos vamos! Oye, ¿por qué eres más grande ahora? No sé ¿Qué onda? ¿O tú eres más chico? Ah, pues... No, no, no Esos son... Epic Momento épico ¡Vamos! Oye, somos siete, ¿eh? ¿Faltan tres o no? ¿Para regalar la sub? Sí, pum... Los cabros ya... Oye, ¿tú podrás regalar una sub a ti mismo? ¡Ah! No lo sé Sería gracioso así como... El chino se ha regalado una sub Es que como estoy de mod Lo más probable es que les caiga a los cabros No, eso no tiene nada que ver Ah... O sea, igual, puedo elegir Por eso... No, pero yo no quiero elegir Yo creo que sea random Bueno, entre las 120 y tantas personas va... Ah, entre todos Sí, pues entre todos los servidores No, pues yo quiero los del chat Voy a tener que ver Las personas que están en el chat Y hacer una lista No sé, podía elegir a la chunta Vaya Ufff Ya, las caquitas murieron Ya no quiero pipirse Se mató, güey No, pero... Y... Y llegó algo, güey Top 10 momentos epics del anime Cuidado, eh Ojito que se viene Si no... El mapa, güey Ponen mapa, güey Rrrrrrr Buah! What? Uy, pero tú subes de moneda ¿Por qué? No, sueltas, pero las están robando ¿Quiénes? Ellos son de GRID No lo sé Ah, pero es el triple chat o no? Eh... No, porque hay otros de GRID Que tienen doble Triple Goom O sea... ¿Quién fue el funado? Nooo Ah, ah ¿Pero cómo es que fue esto? Ah, oh... Seguro, ¿por qué no rompiste las caquitas primero? Porque le disparé y había una mosca entre medio... ¡Chelo, vamos! Nooo El streamer se regala así mismo una sub y no cumple su palabra, por lo tanto te lo juro No, creo que yo no me podría regalar subs Oye, ¿estoy con la cámara tapada o no? Bueno, eh ¿Ojito? Ya, hacemos de nuevo lo de curarme o no? ¿Saldrá? Yo se va, hazte daño No, espérate, espérate, todavía no ¿Cómo lo voy a hacer? Ya, hazte daño ¡Vamos! ¡Qué grande, güey! Nos salió al fin, güey Me la reviviría, ¿eh? Pero si no hay cosito... Por eso digo, me la reviviría ¿Qué clase de hack hicieron? No entendí Es que pasar por esa puerta, si no vuelas, te hace daño de entrada y salida Pero el chino empujó el corazón cuando yo me hice el daño mientras iba saliendo y me tiró el corazón encima Y le tiró otras cosas encima, pero... Ah, pero no ahora ¡Ojo! Oye, yo me quiero el funado ¡Oh, esto es buenísimo! Me da un... ¿Esa caja qué es? Esto te... Ah, esta te da trinkets No, no, esta de acá Y este te da compañero aleatorio No, no, esta de acá Eso nunca le había visto, bueno, ¿es nuevo? Eh, si es nuevo, es buenísimo, güey Ah... Oye, esta la dorada, po No, que mal item, consómetelo Cuidado, eh ¡Cómetelo rápido antes de que te roben la carga! Jajaja ¿Pero el penny? Bueno, yo me voy despidiendo, tengo sueño y me dormí como Dora Ah... Ya, po... Lichu Bye, padre Que estés bien, te me cuidas Un gusto tenerte acá El chino es... Tener multi cuentas porque ya como si te ves un funado Jajaja El chino ya es... Cuidado, como si a donde sean los funados Se resolvió la región, güey Yo estoy en Coquimbano En Coquimbano ¿En Coquimbos, seguro? De Coquimbos soy... ¿Qué hace el solo? Ah... Te cubre y te muestra el mapa Podemos usarlo en el piso siguiente si conseguimos las suficientes moneditas ¿Pero de qué sirve si tienes mapas activados? Ah... CHUSH Ojo ¿Viste? Que rápido matan a los enemigos Ya... ¿Lo dejamos? Matémoslo ahora No, matémoslo Llevaos, Pedrito, que estés bien Gracias por estar acá Que tengas buen baño De ahí vuelve, me imagino, ¿no? Y vuelve bañadito Mira el bicho ¡Ay! ¡Ay! ¡No está! Estaba leyendo el chat, güey Sí, güey Lo estás leyendo, Pedrito Pedrito Troll Pedrito Eng ¡Ah! ¡Uh! Hoy hay un re tanque... Hoy hay una marcaria, güey Vaya Cuidado que explota ¡Ah! 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 No sé si eso no daño Tómalo, velocidad de ataque O sea... Eso Shotspeed ¿Bombita? ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Kun! ¿Hola? No sé quién es, pero parece... ¿Quién es Pedrito Angel? Pedrito Angel es una entidad etérea chilena Es una personalidad etérea De acá a Chile Tenemos bomba Aquí puede estar la movie Sí, voy a buscar dónde puede estar la secreta Acá no puede Ya, para arriba no puede Para abajo puede En la dorada Espérate que podría estar aquí abajo Sí puede estar aquí abajo No lo puede estar Sí puede No puede ¡Ah! Verdad No está ¿Por qué elegí esta y no la otra, Seba? Porque esta tenía... Tres habitaciones alrededor Sí, pero está bloqueada, güey ¿Dónde puede estar la puerta? No, puede ser lo mismo Están a la misma altura Esto da el cuadradito entero Ah, verdad La puerta debería estar aquí Ya, Pedrito, que estés bien, eh Buena... Buen baño, eh Bueno, te pideaste la única bomba que tenía ¿Estás contento con esta? Sí, estoy bien feliz Yo creo que esta... Lo hubiese puesto ahí en la... Los jarrones, mejor Yo me siento al fin feliz Tiro, copyright Para mí Oye, ¿verdad? ¿Qué me importa a mí? No estoy grabando, güey Dyanse la mierda Usa el sol The sun ¿Cómo era? R1 Para arriba no nos conviene Oye, no está oscuro esto Oye, no está oscuro esto El mapa no Oh, verga ¿Vergar? Veigar Puedo consumir, eh Yo consumo, eh Y de la buena Una raya menos para el polaco Está re duro, eh Una estrella separada Una estrella separada Oh, pequeña roca Oh, pensé que iba a salir al tiro, güey ¿Por qué lo agarré yo, chino? Esto es retroal, güey Una flor en tu ventana Consumilo Ojo Consumilo Eso es pelotilla movimiento, ¿no? Consumilo Sí, consumilo Un canario en tu... Oh, qué bueno Que nada Uno de daño completito Tu balcooooooon Esta juega siempre da... Entero, juega Siempre da uno de... Entramos acá, chino, ¿no? Cuidado, eh Polidáctil esa cosa, ¿no? Sí ¿Te gusta? No ¿Eso qué hace? Te permite llevar más activo, ¿no? No, esa es la mochila ¿Qué hace Polidáctil? Da asco Eso va a ser polidáctil Ojo, podemos abrir... ¡Eh! ¡Lo quiero reventar, pibe! ¡Pero, güey! ¡Pero, güey! ¡Pero, güey! ¡Pero, güey! Pensé que le daban la única cosa que tenía La canción ¡Estoy emocionado! ¡Bueno, mente mi vida! Las cartillas igual, eh ¡Eh, eh, eh! Esto no se da cuenta Worth ¿Qué hay abajo? Nos quedaba otro cofre por abrir Un dorado Doragua ¡Ojo, ojo! ¡Oh! Neo cofre, güey ¿Qué había en la tienda? ¿No eran puros consumibles? ¿O no? No había nada más ¿El doble carta? De carta ¿Hubo una runa? ¡Eguas! ¡Eguas! Una cagada, eh Si Como voz de grande, eh ¡Eh! ¡Chopastián! Te estoy diciendo que sos grande ¡Uh! ¡Unga, unga, unga! Muy bien Ya ha pasado dos veces esta misma partida, güey ¡Ah! Seba, me estoy dando cuenta que el que está todo fediado eres tú, güey ¿Por qué? ¿Qué ando? Y yo tengo como tres objetos y tú tenis daño ¡Eh! ¡Oh! ¡La cacota! Ya, yo tengo que romper las cacas, ¿no? ¡Sí! No, pero ¿por qué? ¡Oh, no! ¿Qué pasó? Seba, ¿te caíste? No, ¿qué por qué? ¿Qué pasa? ¿Estás encerrado? Sí, no puedo salir Escuché hello, pero no sé qué pasó ¡Qué low! No podría haber el directo porque... Se me pega Pero lo dejo mi hostedito ¡Ah! ¡Fue un host! ¿Y por qué esta cosa no me avisó, güey? Gracias Ahí te lo saqué esa Hasta God Que estén bien, eh ¿Le donamos? Qué raro que se pegue, güey ¿Esa bomba vale la pena? Es que... No, este ya no se suicida, si no lo podí reventar No, pero si cuando se tira una bomba él encima, ¿se mata, güey? Humming bombs Estas son buenas bombas, pero si quieres consumirlos, está en tu derecho Lo esperamos al jefe ¿De qué cosa, perdón? Innen Pero güey, no podía hacer que el jefe nos diera un ítem peor ¡ esu... Tratemos de ma... ¿Cómo? Tratemos de matar al chico, te voy a hacer Del chico no se puede matar en modo fantasma A ver, déj El chico te ría, aquí se mueren los dos vos porque el fantasma no lo podí ver Este es bueno Voy a volver I'm alive Viste si hubiese consumido la vida Yo creo vida Yo no puedo seguir No, no tenéis que bajar con 5 minutos O sea, con 5 moneditas A un piso Pero quieres revisarla Pero por supuesto A ver de que tenéis la Cagada petrífica Viste, yo lo decía por eso Ay Otra vez Qué quiero decirte Una verga, eh Una verga Una verga No me estoy picoteando Pudimos haber empujado eso Y revisar si es que había Tierra al fuego Oh No Ojo Aaaaaaah Esto se no es bueno Pero Chin Ehehehe Esto es super metal eh Bueno Ehehehe Me la estoy reviviendo eh No No hay roca embarcada acá No Pareciese que no, no? No hay ni una huea La marca de las piedras siempre en el mismo lugar? Como la marca? Eh no hay distintos tipos de piedras marcadas A donde voy? Hay que ir aquí abajo Ah esta había que consumir pues se va Si Todo mal o no? En la tienda no hay baterías no? No No me acuerdo Era una llave y una bolsa parece que ya compraste Era un corazón Corazón Ah pero podemos bajar por ahí Corazao Corazón, corazón De repente te vuelve invisible con Polidextil Ay porque yo pensaba que Polidextil era sujetar más Trin que todo algo así Eh! Yo estoy en full vida porque no me dejan pasar Los dos tenemos que estar full vida Si Como no voy a estar full vida si tengo un corazón de vida Tum 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 Nooo, puta me está riendo Vos querés que te funen, Chino, eh? Chino, Chino, uh! Esto de repente se tiene un po' adelante, no? Si Cha! Conchito mal! Oh, Chino Es la costumbre ¿Te podrías llevar las mosquitas y consumirlas después? ¿Cómo? Cómpralo Esa huella nos da transformación de mosca Entonces la tomamos los dos y después la consumí Pa' adentro Me consume la caja ¿Qué está pasando? ¿Y ahora la consumes si tú? Si, consúmela, no Ah, pero es activa Si Peleamos al tiro, no? Ehm Jeje Espero que tengo las cargas del... De la poronga esta Uh! Ah, que grande Satan Mr. Satan Mr. Satan Eso mismo te iba a decir Jejeje ¿El salvador de la tierra? El salvador de la tierra? Oye mi hermanito el otro día hablando de Mr. Satan Hizo un collage de Dragon Ball Era en el día del libro Sacó imágenes del manga de Dragon Ball Hizo un collage Y... Lo pegó en la pared de la pieza Y se dice que se va acá Esto es como una página de manga así En una cartulina ¿Podrías mandarlo para verlo después? Si Y después como que me dieron ganas de ponerme imprimir ahí... Hojas de manga Para cubrir una pared Para hacerte una cabecera con bonitas 2D Jajaja Claro No, no, no Ah! Uh! Pasó por arriba, amigo! Hola! Bueno, hay cualquier creep, güey Brahma creep Copyright! Oye, ese fue no? Ese hay que consumirlo ¿En serio? Si, porque es lo que diga si no nos vamos a acercar Pero... ¿Es una parte para el midway, po? Que nos sale el pelador de papa El pelador de papa que me da risa Jajaja ¿Es el potato piler? ¿O no? Si, 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 pero que me da risa, güey Oye, espera, 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 espera El pelador de papa, oiga! No revisé algo, güey ¿Qué cosa? Esto Nah, que crack Ah! Cuidado, chico Ah! Fuera de mi stream, dijo el seo Fuera de mi stream, dijo el seo Se va a caer el stream ¿Qué es esto? Ah, esto dispara cositas rayos, ¿no? De repente No sé Si no me va a morir, güey Eso te iba a decir Esas explotan, cuidado Esas explotan, cuidado Uh, que buena Este igual, ¿no? Uh! Parece que sí No No Ahí estaba la última carga, Seba Parece bien cooperativa, no es muy bueno vencer al jefe primero, güey Si, lo acabo Ahora vendrá que pasar un piso entero solo, güey Y tengo un corazón de vida Y lo peor es que ni siquiera vamos a poder aprovechar el video, güey Esqueleto, güey Esqueleto, güey Grande, satán Grande, satán Uh! Va, estoy tratando de esquivar, ¿verdad que no? O sea, ¿te acuerdas cuando dije que tenía un corazón de vida? Bueno, tengo medio Me la revivo Claro Ahí te matas antes de entrar o mueres después de haber entrado? Antes de entrar Si no... Si ahí no No Las caderas Como se mueve la ciega, eh Ah, pero... Concentradísimo, güey Como se mueve la ciega ¿Qué hace esta azul? Creo que nunca te la había visto, güey Bye Si Eh... Damos que... Creo que es mirror Oh... ¿Se va a apagar? Eh... Usera activable va a que no me rencar No... ¿Vos me eran tears? Oh, y que te salga ahí... Y pe cachaca Jajaja Como taxavier Iplaneta, eh Oh... Oh, weón Que terrible Me imaginé las buenas memorias Que DXD Nyeoom 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 Corazoncito Puta, no me puedo comer Adentro Oye, ¿eso no bloquea proyectiles? Güewon, ¿verdad que el del jefe hay que agarrarlo? Si o si, porque nos da 2 ¿Qué? Oye, ¿tienes tu teclado a mano? Si Úsalo, voy ¿Qué cosa? ¿Me puedes mover o no? No, porque tenis que habilitarlo en el remote play Ah, en el remote play Ya voy al baño Bueno gente ¿Qué hacemos mientras? ¿Hay alguien ahí en el chat? Muchas gracias por estar aquí Manda esa para el domingo ¿La puedes retirar el domingo a las 12 por favor? En la calle, creo que no la estará en María Elena Bueno, salí y se la compré y se quedó a mi mida ¡Mi gatita! ¡Mira con 3 machos! ¡Ja, ja! ¡Mi gatita subió bien su mantita! ¡Aaah! ¡Qué linda! ¿Cómo lo hacía? No, tengo que meterme acá en este Save to drive Save to drive Ahí Y ahora Ah, lo cerré A ver Chino Dígame Mira mi stream Enseguida Había un churrasco ¿Qué? Me... Me robé un pedacito ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! Bueno, mira ¿Qué veo? ¿Puede que me demoro? Sí, calma que me demoro ¿Qué veo? ¿Puede que me demoro? Sí, calma que me demoro ¡Mira! ¡Mira! ¡Coleta! ¡Mira! ¿Está durmiendo? ¡Está viviendo en su mantito nuevo! ¡Coleta! Mi gatito Muy tierna la tope Encima que ahora está gordita Está como ultra regalona Como le da paja moverse Ya vamos Estoy listo, eh Estoy terminando Dentro... Ah Funao Ah, no sé Oye, ¿verdad? Ya no estoy grabando Después yo voy a tratar de resubir cuando cambia a Rio de Janeiro Y ahí voy a resubir eso yo creo A Youtube ¿Dapo? Tiriiriiriiriiriiriiri Oye, pero perdiste el rango ¿La agarrás de subjeto o no? ¿Cuál? El Broken Mirror Yo le digo Broken Mirror pero... El Rango Util, sí ¿No se llama Broken Mirror? No, se llamaba de otra forma My Reflection parece que era Algo así Black Mirror Black Mirror Esto es un capítulo Black Mirror Ja 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 Aquí podemos ver como el macho se la revive ¿Verdad que a mí me sirve el cubo de carne, po? No ¿Por qué? Mira Ah, se activa y tú activa Se convierte en la siguiente cosa Me la reviví, ¿eh? Aaaaah Con cuarenta... Ja 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 Cuarenta por ciento de probabilidad veo en... En cada... O sea, con todas las cositas Salí quemado No, en realidad no funciona así la probabilidad, ¿cierto? Si, porque es diez por ciento... Si, porque es diez por ciento... ¿Cuarenta por cada una? No, po, es diez por ciento por cada una, po Ah, no, po Es diez por ciento por cada... Ah, no, po Es diez por ciento por cada una nomás, po Si, po No cámbiala, wey Esa es la falacia del apostador ¿Qué cosa? O sea, es que si es... Si es más probable que tenga... Un corazón, po, wey Porque son cuatro de diez por ciento cada una Si, po Pero... La... Claro, el aumento no es lineal Es un cálculo culiao No me acuerdo, wey Por qué estoy conversando estas cosas mientras arranco Qué bacán eso, po Habría que sacarla... Habría que hacer un cálculo para sacarlo, po No? Si... No, es difícil el cálculo, pero en estos momentos no me acuerdo No paso estadística, si... Bueno, a mí me gusta caleta estadística, po Lo que ha hecho que... Máxima ajuste esa bala la pasaron como en... En los últimos años en matemática, no? No tengo idea Cuando sacaban la media, la mediana, ¿cómo la gustan? La mediana La mediana Yo me había olvidado que existía esa wey Bueno, a mí me entretenía mucho, wey La estadística es entretenida, pero... Un rato Hacerlo todos los días una paja ¿Tu decís? Si Pero es que después te acostumbrás, no? Con un mecánico ¿Qué es eso? ¿Suelto arañitas cuando mato o era cuando me pegan? No, wey Oh! Me la revivo, wey ¡Oh! Que las cagué ¿Por qué? ¿Qué onda? Si la guardaba cuando tú revivieras, te curaba toda la vida No pasa nada, short O sea, a mí no me dan O sea, ahora me dejé morir, wey ¿Por qué te dejaste morir? No, wey Me hicieron cornetas, soy malísimo Bueno, aquí te tengo corazón The Loppers ¿Eso da dos corazones o es aleatorio? Dos Es como... Ball of Steals Pero en versión de carta y rojo O como... ¿Cuál es la otra versión? ¿La que suelta corazones de alma? No sé Hoy estás cayendo pitado, Juan No hay un... ¡Ah! Mira, las arañas no me atacan Eso decía Spider Love Es como el... La caquita esta que te da... ¿El mulligan? No, no es el mulligan, el otro ¡Oh! Che, no estáis pero... Pea La caquita que te da... Che, no la quiero yetarte pero... El monito este que pone... Que te pide monedas, ¿cómo se llama? No cacho Puta la wey Puta la wey Ah... Estaba tratando de ir para allá pero la verdad que no puedo volar Jetao Eh... Oye, ¿por qué apareció ahora de nuevo este? O sin play tenía Este es como el papá de los... Frimstone, ¿o no? El papá de los Frimstone ¿Cómo el papá de los Frimstone? De los Lil Bristons De los chiquitos De los chiquitos ¿Qué tenis traído? Nooo Eh... No caché, ¿qué te referías? A tus cositas que andais trayendo Ah... ¿Ese es satán? ¿Los dejamos por acá, Chilo? Yo creo Si eso te iba a decir, yo estoy hasta la calle en playa Sí... Porque iba al... ¿Cómo se llama? Que... Mi mamá me quería decir algo Le hice así como un chuchu con la mano Te van a sacar la chucha Te abandono para que te puedan sacar la cresta Mis muchachos del stream Muchas gracias por haberse pasado No sé si habrá alguien por ahí escuchando Pero... Se agradece Y si les quiere, eh Adiós a todos Nos llegamos a los 20 Pero cuando lleguemos a los 10 Me parece Ah... Nunca No, pero si has llegado a 10 Un saludo